¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SPK Espectáculo. Hoy tenemos un programa especial, un programa especial porque estamos en un día especial. Independientemente de que estamos en cuarentena, hemos ido pasando, transcurriendo los días de la Semana Santa y necesitamos reencontrarnos también como con esa especie de paz que nos brinda la Semana Mayor. Saludo de una vez a mis queridos compañeros Nicole Espejo y Bismarck Colón. ¿Cómo estás Nicole? Bien, tengo que decir que bien porque es la realidad. Tengo salud y eso es sinónimo de estar bien ahora mismo. Bismarck. Así es, bien. Una Semana Santa un poco diferente a lo normal, pero el tenemos salud, como dice Nicole, y eso es lo importante. Y cosa de la vida. Estamos en una etapa de nuestras vidas y del mundo en el cual quizás lo económico no es lo necesario. Lo que sí es necesario ahora mismo es la protección, la unidad familiar, ese amor filia que se necesita ahora mismo. Ese amor de amigo, ese amor ágape, ese amor desinteresado, de verdad lo necesitamos. Necesitamos esa solidaridad que es una de las manifestaciones de este tipo de amor porque realmente estamos pasando por un momento que independientemente de que los que poseen los recursos puedan estar más cómodos que aquellos que no poseen recursos, al final de cuentas es el mismo método de protección el que vamos a utilizar todos los estratos sociales. Y lo que necesitamos es más conciencia de todos los estratos sociales para quedarnos en casa, para estar pendiente de nuestros familiares a distancia. Y tú sabes que temprano hoy yo analizaba la parte de que tener conciencia de que no puede haber contacto interpersonal con, obviamente con personas que no son del entorno de tu cuarentena, esto nos hace a la vez anhelar ese contacto. Siento que cuando salgamos de esta cuarentena, cuando podamos sobrevivir los que queden vivos, los que no, o sea, todo lo que vaya a pasar, siento que cada quien va a ir donde ese amigo, lo va a abrazar, le va a decir te quiero, van a haber más manifestaciones de cariño. Yo soy súper cursi, el pueblo sabe, ustedes también, pero yo siento que esto va a ser, va a aflorar los mejores sentimientos de las personas cuando esto pase. Porque imagínate, ¿a quién tienes tú que tienes todos estos días que no abrazas, que no tocas, que no le das la mano, que no saludas, que no lo saludas, no la saludas, que no hay ese típico beso de buenos días, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? O sea, entonces, todo eso, llega un momento que se va a anhelar. Entonces, es decir, o sea, dentro de mi mundo, quizás de mi pequeño análisis, esa lejanía que estamos teniendo va a hacer que venga una unión más fuerte y que valoremos más a nuestros congéneres, o sea, que lo valoremos de verdad, valoremos ese momento que nos dedicamos hasta sentarnos a beber una cerveza en una, en un barcito con el amigo, con lo que sea. Siento yo que eso es lo que, lo que va a suceder luego de esto. Ustedes, ¿cómo, cómo ven este periodo de cuarentena? Nicole. Wow, mira, yo creo que es un reto de introspección para cada uno, porque, porque no, no es solamente el reto de, de estar encerrado cuando, cuando la costumbre es poder disparcirte en el espacio de tu país, ¿tú me entiendes? Sino también de una convivencia que yo creo que muchos hemos, incluyéndome, disociado de, de la vida del, como del día a día, que es la familia 24-7. Y yo sé que en esta, en esta época muchos hemos, como que nos hemos reencontrado con, con costumbres, con mañas, con hábitos que nosotros habíamos olvidado de nuestra gente. Y así como cosas que se nos hacen molestas, también, también las buenas. Así que, yo creo que cada día de la cuarentena es un espacio de, de autoanálisis, como, como de reubicación. Es muy cierto lo que dices, es como reubicarse. En el caso tuyo, Bismarck, que estás ahí 24-7 con tu familia. Bueno, a mí me ha tocado, sí, estar con mi familia. Pero de igual forma, este sentirse triste al momento, que un familiar tuyo, como, como en mi caso, el sábado tengo alguien que quiero mucho, que cumple año, y no poder estar presente, como es de costumbre, eso me pone triste. Pero, como dice Nicole, creo que es una etapa para reflexionar y dar importancia, como a esas cosas que en el día a día veíamos y quizás no valoramos en el instante. Y que sé que después que pase todo esto, cuando salgamos allá afuera, nos juntemos quizás con el amigo, con la tía, con, con cualquiera, o sea, con ustedes mismos. Las cosas van a ser diferentes y de más calidad. Sí, estoy de acuerdo contigo. Miren, yo mencionaba esto de introspección familiar de los amigos y demás, porque el programa de hoy es para compartir esos programas, esas películas que nos ayudan a estar más unidos en casita, y también a pasarlo un poco entretenido también con esto de la pandemia del coronavirus, que independientemente de que seguimos, siguen aumentando los casos, siguen aumentando los fallecidos, también los recuperados van aumentando. Estamos todavía en estado de emergencia. Yo creo que parte de nuestro compromiso como entretenedores y comunicadores también es llevarle a la población en este día. Cositas que distraigan un poco la mente para evitar el estrés que puede causar problemas psicológicos más adelante. Y yo les traigo algo muy chulo, es de mi infancia, y como estamos en Semana Santa y los temas cristianos son los que están en el momento, aquí uno de los sueños. Yo me levantaba de madrugada en la mañana a verlo. La casa voladora, ese robot que viajó. Miren, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones y siento como que es parte de mis grandes logros de la vida. Yo he leído la Biblia dos veces y media. Y me fascinan todas las historias de la Biblia, desde la historia de Adán y Eva con el Génesis, hasta, por ejemplo, una historia que quizás muchas personas no le prestan tanta atención, pero la historia de Elías, del profeta Elías. O la historia de Balaam. Balaam fue un profeta que una burra le habló porque él, por dinero, quería maldecir al pueblo de Israel. Entonces, el ángel de Jehová se paró frente a la burra, al asna, un asna, de Balaam, y para evitar que él fuera a maldecir al pueblo. Entonces, en un momento determinado, lo que hizo el ángel fue que a través de la burra hizo como ventriloquía y habló con Balaam. Entonces, está esa historia del asno que habló en la Biblia, que es de los primeros libros. Entonces, ¿qué pasa? Al ser desde pequeñito, fui muy fanático de esas historias fantásticas de la Biblia. Y la casa voladora, a través del profesor, este científico que tiene una casa que viaja en el tiempo, y el robot, que es como la llave, por así decirlo, que va abriendo y cerrando, tú tienes que ellos viajan a todas esas historias bíblicas, a la historia de José, a la historia de Ruth, a la historia de Daniel, a la historia de Samuel, que lo llamaban en el tiempo, Samuel, Samuel. A todas esas historias, ellos van viajando y ellos entonces le impregnan algo que hasta en un sentido, mira, Nicole se va a reír con esto, construyendo el personaje de Jafet, ay Dios mío, si María del Mar o Alina Abreu escuchan esto, construyendo a Jafet para poder hacer de narrador participante, yo comencé a buscar, Dios mío, ¿cuáles ejemplos puedo utilizar? Y el ejemplo perfecto para yo hacer Jafet en Aladino fue la casa voladora. ¿Por qué? Porque ellos son narradores participantes. Ellos van a la historia bíblica, están en la historia, pero no la alteran. Sin embargo, participan en la historia completa sin alterarla. Entonces, fue uno de los, por así decirlo, como que de los recuerdos y también de mis trucos para montar un personaje de teatro que funcionó bastante. Este es el caso de lo que quiero compartir, que quizás usted pueda aprovechar los adultos, digo para los adultos porque los que son de mi edad, que pasan de 30, que vieron la casa voladora, la vuelven a ver y se lo van a disfrutar igualito. Como yo volví a ver los caballeros Zodiaco, Jen, Sailor Moon y todas esas cosas. Bueno, después de esto, miren, nos vamos a ir a la pausa, chicos. Y cuando retornemos, Nicole nos va a compartir qué quiere que ella propone que la gente vea. Igual Bismarck, y yo tengo una que es un clásico de clásicos, pero explicaré el por qué me interesa que sea justamente esa producción la que se vea. Venimos con nosotros. Continuamos con más de SPK Espectáculo. Hoy con un programa muy especial y así de especial es ella porque siempre analiza como que todo para mostrarnos. Nicole Espejo me va a contar ahora cuáles, qué recomendación nos tiene para disfrutar en Casino. Gracias, Juan Esteban. Me extrañaba esas introducciones a mi persona. Yo he conocido pocas personas tan meticulosas como tú, mi vida. Bueno, yo les tengo una mega película para recomendar que, de hecho, desde que Juan Esteban dijo, el tema va a ser películas cristianas. Yo dije, no, no. Yo tengo que hablar de eso. Incluso se la había recomendado a ustedes dos desde que la vi. Y se llama Miracle in Cell No. 7. Está en Netflix, El milagro de la celda número 7. Es un remake de una película surcoreana que cuenta la historia de un padre con discapacidad mental que tiene que demostrar su inocencia cuando es arrestado por la muerte de la hija de un comandante. Esta película, bueno, está, no me sé bien el idioma, pero se puede ver con subtítulos en español. Los actores protagonistas son Alas Bulut Iznemli y Nisa Sofía Aksongu. O sea. Es como turco. Sí, este remake es turco, pero lo interesante de esa historia está en que en India, o sea, es una historia surcoreana, pero en India hicieron un remake en 2017. En Filipinas hicieron uno en 2019. Ahora, ellos hicieron ese y, de hecho, Indonesia va a tirar otro, supuestamente, en el 2020 también. Ay, pero por Dios, capón, en español. No, 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 pero se puede ver perfectamente con subtítulos. Y antes de que se estrenara en marzo en Netflix, que fue cuando estalló, de hecho, esta película había sido galardonada y ovacionada en distintos festivales internacionales. Bismarck, que yo sé que siguió mi recomendación, yo le dije, Bismarck, vas a terminar seco porque no te va a quedar una lágrima. Porque así terminé yo, hinchada. Señores, yo veía en las redes sociales que la gente no dejaba de comentar sobre esa película y que lloraban y lloraban. Y yo decía, o será show de la gente o será que es muy buena. Me dediqué a verla y tengo que decir que a la hora que la terminé, que fue en la madrugada, yo escribí por todos los grupos en que yo estoy un párrafo diciéndole a la gente que tenía que ver esa película. Así que, señores, tienen que ver la película. Mira, yo que estoy en mi etapa más sensible de la bolita del mundo, y tú sabes que se me hace como, yo la voy a ver aunque sea de madrugada, porque estoy por la misma situación, trato de entretenerme con muchas cosas y de devorar libros hasta ver series larguísimas y mantenerme conectado vigilando las cosas del canal. Me coge en la noche. O sea, a veces son las tres de la madrugada y estoy o leyendo o viendo televisión. Ahorita me pongo ya a dar madrugada y a dar grito. Es muy buena la película porque te hace sentir humano. O sea, yo la vi, Nicole me la recomendó y como ella dice, a pesar de que no está en el idioma español, tú la puedes leer con subtítulos y te va a encantar. O sea, no vas a tener desperdicio por ninguna parte. Estoy aprovechando este tiempo libre. Bueno, hay cosas como que no libero. Hay algunas clases que tengo que tengo que volver a escogerlas. Pero, por ejemplo, yo estoy aprovechando el tiempo libre y estoy dejando cosas que me gustan, las estoy dejando en idioma original. Cosa de la vida. Hay que ver si todavía a los 30 años entro otro idioma en esta cabeza. Se hace un tanto difícil, pero estoy dejando en idioma original. Y le pongo subtítulos en el idioma original. Ok. Guau. Sí. ¿Tú sabes? Porque semióticamente hablando, tú puedes aprender más fácil así. Supuestamente. Sí. Sí, sí. Bueno de esta película es que, yo diría, sí, Semana Santa para nosotros los cristianos. Pero, de hecho, la religión que muestra la película no es cristiana. No es la cristiana, pero habla de un dios. Y lo habla desde una perspectiva de una, de un sector de la población que es discriminado. Son los privados de libertad. Y también desde la población pobre en lugares como este. Sabemos que son muy estrictos con relación, por ejemplo, al rol de la mujer, a la pobreza, a los delitos. Yo, de verdad, que invito, que invito a que lo vean. Porque aunque no habla como tal de la religión cristiana, habla mucho de la espiritualidad, que al final es lo que importa. Ok, o sea, es una película espiritual, independientemente de que la Semana Santa se celebra porque mañana, porque justamente, hoy Viernes Santo es el 14 de mis santo. Entonces, sí, justamente en el calendario. Por eso es que se mueve tanto el fin de mis santo. Y se celebra lo que sería la Pascua, lo que Jesús mandó a celebrar en conmemoración de él, que es la conmemoración de su muerte cuando se hace la famosa Santa Cena. Entonces, quizás para ese tipo de religiones no se celebre esto, pero como tenemos un tiempo de introspección, como Nicol dice, y estamos en cuarentena en el mundo entero, con una introspección generalizada, sería un buen tema tratar este. En este caso, Bismarck, ¿tú qué me tienes? Bueno, chicos, yo le voy a hablar de una historia también basada en la vida real. El cristianismo es tema central, aunque te cuenta la otra parte del cristianismo. Uno se llama Plegarias por Bobby, un joven que es homosexual, se crió en una familia cristiana con una mamá fanática del cristianismo. Ya ustedes saben, homosexualidad y cristianismo, algo de más, o sea, totalmente separados. La traición, que su mamá no lo acepta como es él, son de esas cositas que hacen que él tome una decisión que su mamá se ve en la obligación de cambiar esa parte de lo que ella entiende, de lo que es el cristianismo, y quizás modernizarlo. Como dije, esto es una historia que se basa en hechos de la vida real, es muy triste, o sea, se llora mucho también, desde el mundo uno, se llora bastante, y hoy en día, personas del mundo GLBT celebran su libertad como el Día GLBT, gracias a esta historia, a lo que se cuentan, y es muy interesante. No hablo mucho, porque en los primeros diez minutos, creo que pasa algo inesperado de inmediato, entonces puedo espoilear de una vez la película, fue bastante buena y se llora bastante. Bueno. Anotada, Bismarck. Meira, yo la vi, Nicole, tienes que verla. Ah, no entiendo. Sí. Y ustedes saben, ustedes saben que algo también que me llamó mucho la atención de esta película es que deja claro que la gente interpreta la Biblia a su conveniencia. O sea, totalmente de acuerdo. Esa película me llevó a atesorar más el verso de la Biblia, de primera de Juan 4, 8, que dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y en muchas ocasiones la misma Biblia, la misma palabra de Dios, establece el amor de un padre hacia un hijo. Si tu hijo es un ladrón, es un asesino, aunque tú no estés en favor del pecado, no vas a dejar de amar a tu hijo. Y la misma Biblia dice, Dios aborrece al pecado, no al pecador. Así es. Entonces, con estas palabras, yo creo que muchas personas van a hacer una introspección en su cabeza de que tú puedes aborrecer la homosexualidad, pero no a tu hijo homosexual ni a tu hija homosexual. Entonces, tú tienes que aprender o administrar cada cosa y entender que el amor sobrepasa cualquier preferencia, cualquier filosofía. Lamentablemente. Vámonos a la pausa. Cuando retornemos, tenemos más de SPK. Continuamos con más de SPK Espectáculo. Señores, tenemos más recomendaciones que compartir con ustedes. Una recomendación que siempre hago para esta fecha. Y voy a decir, chicos, el por qué hago esta recomendación, siempre para esta fecha. Es porque siento, lo dije en principio, he leído mucho las historias bíblicas, he leído la Biblia, y aparte de eso, he leído también otros libros que analizan La Pasión de Cristo. Y yo pongo aquí La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, la de Mel Gibson. ¿Por qué? Porque es lo que más se asemeja a lo que realmente, quizás, pasó. Entonces, aunque no vemos un Jesucristo como nos han pintado un estereotipo de Jesús, vemos un Jesús un tanto diferente al que teníamos pintado hasta ese momento. Pero La Pasión de Cristo, la de Mel Gibson, yo creo que nos lleva a mucha introspección de los que creen en Jesucristo, de este personaje, de los que no creen en él y quizás piensan que fue un gran filósofo, o de los que piensan que simplemente fue un mortal con muchísimas virtudes intelectuales, intelectuales, a cualquiera. Le piensen lo que piensen, La Pasión de Cristo refleja parte de lo que vivían también las personas en ese entonces, porque a Jesús le hicieron el castigo que le hacían típicamente a quienes transgredían la ley en ese momento. O sea, la crucifixión era normal para todo aquel que cometiera una transgresión a la ley de ese momento, en ese contexto. Entonces, también si tú no quieres ver por el mundo cristiano, puedes ver como un dato histórico. La de Mel Gibson está muy bien llevada. Nicole, dame tus recomendaciones. En segundo lugar, yo recomiendo la película Gifted Hands. Es del 2019, en español, Manos Miragrosas. La protagoniza el actor Cuba Gooding Jr. No sé si de cara, bueno, ahí tienen la fruta. Esta es la historia real, miren ahí, al lado lo pueden ver, del médico Ben Carson, quien, inspirado en lo que le enseñó de por vida a su mamá a nunca rendirse, él se sobrepone a la pobreza, a la discriminación por su color de piel y se convierte en neurocirujano. Pero no en cualquier neurocirujano, sino que por ciertas condiciones, a él se le presenta el caso de unas gemelas siamesas y él decide hacer la operación con que en vida real tuvo un equipo de 50 médicos y duró unas 22 horas, dígase, casi un día completo la operación. Al lograr la operación, él se dio a conocer a nivel mundial como un gran neurocirujano pediátrico. ¿Y por qué se asocia a la cristiandad, tal vez, a la creencia en un Dios como tal? Porque él siempre, siempre guiaba sus acciones por oraciones. Entonces, por eso invito desde una historia real, desde algo que contar, más que tal vez lo que diga la Biblia, sino de una persona que lo pone en práctica, desde la práctica. Es una película muy bonita que, si les da de llorar, va a ser por alegría. O sea, que el que no quiera sufrir mucho, también la puede ver. ¡Qué chulo! ¡Qué bueno! Yo la vi, que es muy buena y conozco la historia. Bismarck, ¿qué me tienes? Bueno, mi última recomendación es La Cabaña. Está en Netflix. Cuéntale la historia de un hombre que se crió en un núcleo familiar donde la violencia y el maltrato a la mujer era lo que predominaba. Este chico toma una decisión que le va a cambiar su vida y tiene como ejemplo ser el mejor papá del mundo. Debido a lo que le pasó a él, él parte de ahí para ser el mejor papá y crear a su familia de la mejor manera. ¿Qué pasa? La tragedia llega a su vida y él, en búsqueda del porqué, pone en duda su fe y se envuelve como en un síndrome de depresión, reniega de Dios y todo lo demás, hasta que llega el momento donde él trata de buscar venganza. Prácticamente, aquí, yo entiendo que el productor lo que quiso mostrar fue el porqué Dios obra de tal forma en la vida de cada uno de nosotros. A veces, como tú decías ahorita, Juan Esteban, que tú no puedes juzgar a una persona. En este caso, pongamos el ejemplo de tu hijo, que tienes dos. Tú no puedes decidir enviar uno al infierno o enviar uno al cielo porque al final son los dos hijos tuyos. Entonces, en este caso, asimismo, es que obra a Dios. Como todos somos hijos de él, a él se les resulta difícil tomar esa decisión de quién va para el cielo y quién va para el infierno. Entonces, es una historia muy bonita, una historia muy bonita. Conversaba con Nicole, le preguntaba los otros días que si había visto la película y ella me decía que es un poco lenta, realmente la película es un poco lenta, se torna media cansona, pero tiene un bonito mensaje. Yo terminé de verla ayer y se la recomiendo, tiene un bonito mensaje. Yo voy a lanzar, por último, la última recomendación de película que tengo, que de hecho es viejísima. La vi hace años, es de 2006, y se llama Facing the Giants, Enfrentando a los Gigantes, en la que un entrenador, a través de la creencia en Dios, inspira al equipo de fútbol de la escuela en que trabaja a superarse como jugadores. Lo interesante de esta película es que el cast o el reparto lo integraron voluntarios de la Iglesia Bautista de Chetwood. Dígase, ninguno era actor. Y que tuvo una muy buena aceptación en los Estados Unidos porque enmarca el tema del fútbol americano que es su deporte nacional, pero desde una perspectiva cristiana. Es como esperanzadora. Y toca, en parte, también como ese cambio de vida que también se da en la película que tú nos compartías, Bismarck, como de la depresión, del recelo, resurgir dentro de la fe. Entonces, esa puede gustar también. ¿Y hay una dicotomía ahí entre fútbol americano, agresividad, cristianismo? Es como que... No, no, para nada. Si la ves, te das cuenta. No, te digo, por ejemplo... En Netflix, Nicole. Por el hecho de... Está, la película es bastante vieja. Y puede aparecer también en cualquier otra plataforma. No me dediqué a buscar dónde la pueden encontrar, pero creo que puede estar en Netflix. Hasta en YouTube. Sí, creo que YouTube, por la cuarentena, ha adquirido ciertas licencias de muchísimas películas y la ha abierto al mundo entero. Chicos, gracias. ¿Qué? ¿Para qué te gustó? Bueno, mañana deberíamos hacer una tertulia comiendo habichuelitas aquí con dulce. Ah, te comiendo... Un lugar pan cheese. Y yo comiendo cosas, maíz dulce, otra cosa. ¿Dónde van a mandarme habichuelas? Yo no tengo problema con el programa con habichuelas, si me la... Por la seguridad. Yo no como habichuelas con dulce, pero llevo unas habichuelas con dulce que, mire, mi hermano, hay que respetarme, me dicen el señor Juan Esteban. Yo sí me la... ¿Nos debe una Juan Esteban? Está bien, se la voy a hacer cuando se quita la cuarentena. Se ve la próxima en SPK. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.